Bienvenidos al programa 2.18. Nuestra serie 2 es la de ciencia y fe. Y en estos últimos programas estamos presentando pequeñas semblanzas biográficas de aquellos creyentes que fueron científicos o científicos que fueron creyentes. Porque nos han tratado de meter en la cabeza que si uno cultiva la ciencia tiene que despedirse de la fe o si uno se pone a rezar olvídese de la ciencia. Esa clase de ideas absurdas, la mejor manera de rebatirlas es encontrarnos con grandes talentos de personas que por supuesto hicieron grandes aportes a la ciencia y fueron creyentes. De hecho nuestro último programa se refiere a un hombre que vivió y murió dentro de la fe católica, Galileo Galilei. Ese, el mismo, del que se hace tanta controversia, siempre admitiendo que hubo cosas que se hicieron muy mal, muy muy mal de parte de la iglesia. Pero hoy tenemos, nuevamente tenemos a un sacerdote. Este es un italiano, un hombre del sur de Italia. Y su tema preferido, no me lo vas a creer, volcanes y terremotos. Vamos a hablar de Giuseppe Mercalli. Bienvenidos. Si usted ha oído de terremotos, y yo creo que todos hemos oído de terremotos, seguramente ha oído la expresión escala, una manera de medir qué tan fuerte es un movimiento de la tierra, movimiento telúrico se llama. Se supone que en un movimiento menor, pues hay mayor posibilidad de salvarse. O por decirlo con un lenguaje más sencillo, cuanto más leve, cuanto más pequeño es el movimiento, pues menores serán los daños, menores serán las pérdidas de vidas. Hay dos escalas populares, en el sentido de muy conocidas, cuando se trata de medir la intensidad de un terremoto. La más conocida es la escala de Richter. Esta escala de Richter se refiere a la potencia de los terremotos. La escala de Richter es lo que se llama una escala logarítmica. Eso quiere decir que cuando se pasa, por ejemplo, de un terremoto de escala Richter 3 a un terremoto de escala Richter 4, no simplemente se ha pasado de una intensidad, digamos, de 300 a una de 400, sino que al pasar de 3 a 4, estamos hablando de que se ha multiplicado por 10 la intensidad. La palabra clave en la escala de Richter es la palabra potencia. Pero hay otras escalas que se han utilizado, y seguramente hemos oído hablar también de la escala de Mercalli. Mercalli fue un sacerdote, profesor del seminario. Mercalli hizo otra escala que no mira directamente la potencia, sino mira más bien el efecto. Cada una de estas escalas tiene su propia ventaja. Podríamos decir que la escala de Richter evalúa el tipo de fenómeno que ha dado origen al terremoto, mientras que la escala de Mercalli evalúa el impacto que el movimiento telúrico tiene en la sociedad misma. Eso es lo propio de la escala de Mercalli. Una desventaja que tiene la escala de Richter es que, como sabemos, un terremoto suele suceder a gran profundidad bajo tierra. Si el epicentro del terremoto se encuentra, por ejemplo, a un kilómetro, no es lo mismo que si se encuentra, por ejemplo, a dos kilómetros. Aquí puede producirse una determinada potencia y aquí puede producirse la misma potencia, pero el efecto va a ser diferente. En ese sentido, la escala de Mercalli es mucho más comprensible para la mayor parte de las personas. De hecho, la escala de Mercalli es una escala que se describe, por ejemplo, con acontecimientos de la vida. Un terremoto en que mide dos en la escala de Mercalli, ¿qué es? Pues Mercalli lo describió a partir de la vida de la gente. Entonces dijo que un terremoto de escala dos es el que es perceptible solo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Fíjate que toda la descripción tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con lo que la gente siente. También puede describirse también puede describirse no solo por lo que sienten las personas, sino por el daño que sucede en las estructuras. Así, por ejemplo, si hablamos de un terremoto 10 en la escala de Mercalli, entonces nos vamos a encontrar con que se trata de destrucción de algunas estructuras de madera que son sólidas. Nos dice Mercalli que la mayoría de las estructuras de mampostería y el marco va a quedar destruido con sus bases. Dice que en una escala 10 las vías ferroviarias van a doblarse. Lo interesante de esta escala, yo creo que es muy interesante, lo interesante de esta escala es que nos permite relacionar el movimiento telúrico, el movimiento de tierra, relacionarlo con nuestra propia existencia. Digamos algunas palabras de quién era Giuseppe Mercalli. Bueno, ante todo, una pequeña curiosidad, sabemos que la palabra Giuseppe en italiano pues es como decir José. José Mercalli nació y vivió la mayor parte de su vida en torno a la ciudad de Nápoles en Italia. No lejos de Nápoles se encuentra un volcán, el volcán Vesubio, famoso en la historia por su erupción. El Vesubio es un volcán que ha permanecido relativamente activo. Gracias a Dios no estamos hablando de grandes erupciones pero sí se han presentado lo que podríamos llamar sacudidas, sacudidas. Esas sacudidas del volcán fueron las que motivaron el interés de este sacerdote. era un sacerdote Giuseppe Mercalli. Mercalli era profesor, de hecho era profesor en el seminario de Nápoles y por eso le quedaba muy fácil desde su posición académica sacar tiempo para sus investigaciones sismológicas. Entonces él examinaba y estudiaba volcanes y muy particularmente el Vesubio y se dio cuenta de la necesidad de tener una escala para medir la intensidad de los movimientos pero como ya hemos explicado en este programa él quería una escala que pudiera ser comprensible por todos. Podemos decir que es la sismología puesta al alcance de todos. Sismología a escala humana. Ese fue el propósito de Mercalli y de hecho en algunos lugares todavía hoy se sigue utilizando la escala de Mercalli porque resulta muy fácil hacer preguntas que ayudan a detectar cuál fue la intensidad de un terremoto. Fíjense usted por ejemplo esto. En una zona relativamente despoblada donde sólo hay unas cuantas aldeas y personas sin mayor formación científica se presenta un terremoto. En esa zona aislada que queda lejos de todo se ha presentado un terremoto. Aquí están los científicos y los científicos tratan de evaluar qué fue lo que sucedió aquí. Ellos pueden saber qué está sucediendo en donde ellos tienen sus sismógrafos. Los sismógrafos son especialmente aptos para medir la potencia y por consiguiente para la escala de Richter. Pero en ese lugar remoto ellos difícilmente tienen un sismógrafo. Pueden hacer ciertas conjeturas pero pues serán solamente eso conjeturas. Cuando en cambio se utiliza la escala de Mercalli se puede hacer preguntas a los seres humanos que viven aquí. A ellos se les puede preguntar qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo duró, qué efectos tuvo, incluso la evidencia fotográfica puede utilizarse para dar información científica en lugares donde no hay sismógrafos. Bueno, esa es la historia de este querido sacerdote, un hombre más bien reservado, estudioso, un académico, un hombre que prestó un gran servicio a la humanidad. y de nuevo como hemos comprobado en otras emisiones de este programa de Ciencia y Fe nos encontramos con una persona muy inteligente, muy preparada, con capacidad de hacer aportes interesantísimos en la ciencia y un creyente, un creyente, un hombre que celebra la Santa Misa, un hombre que celebra el sacramento de la confesión, un hombre que hace oración porque ha entendido que la ciencia es muy importante en su campo y en las preguntas que se plantea, pero también entiende que el conocimiento científico tiene sus ciertas limitaciones, no porque no pueda, sino porque está diseñado para lo que está diseñado, esa es la grandeza de la ciencia y hombres como Giuseppe Mercalli creo que lo entendieron muy bien. lo que más me impacta del padre Mercalli es su deseo de acercar la ciencia a la experiencia de la gente, no sé si estoy leyendo tal vez demasiado en los datos que encuentro, pero me parece que él quería una ciencia que estuviera realmente al servicio de la gente, al servicio del pueblo y eso es simplemente grandioso. Así que bendito sea Dios, bendito Dios que tenemos esos grandes testigos. El hecho de ser un gran creyente y de ser un sacerdote y profesor de seminario de ninguna manera le quitaba el rigor a la ciencia y su carácter de científico solo le hacía admirar más las obras de Dios. Siempre bienvenido, soy Frank Nelson Medina. Adiós. Adiós.